Hoy habló sobre este terrible acto delictivo, el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes dijo que el estado trabaja en coordinación con la federación para tratar de ofrecer más seguridad, pero que también es responsabilidad de los ayuntamientos, en este caso del de Puebla, mantener en orden la localidad, es decir, las localidades de cualquier municipio. El gobierno de Puebla aceptó que algunos de estos municipios pueden estar rebasados por la delincuencia, pero dijo que no es el caso de la capital de Puebla y anunció un programa importante en materia de seguridad que incluirá la participación de fuerzas federales. La seguridad es y debe ser prioridad para las autoridades, por ello el gobierno del estado presentó el plan de coordinación Fuerza por Puebla. Como parte del Eje 4 Coordinación Institucional, Municipal y Sectorial del Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia, el gobierno presente de Sergio Salomón pone en marcha el plan de coordinación Fuerza por Puebla. Además de las acciones de vigilancia que ya realiza la Policía Estatal Preventiva, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora también elementos de la Marina intervendrán en estos patrullajes. Los focos de atención serán las autopistas México-Puebla y Puebla-Veracruz, así como accesos y salidas hacia Tlaxcala y otras vialidades principales. Hoy la llegada de la Marina es un elemento más que nos permita continuar en este tipo de trabajos. La Marina tiene ya ocho días acá, trabajando de manera permanente con un estado de fuerza que se seguirá incrementando para poder generar mejores condiciones. La seguridad pública es un derecho humano tutelado por el gobierno a cada integrante de la sociedad. En este sentido, las acciones que se realizan son contundentes y coordinadas entre los tres órdenes del gobierno. De acuerdo con las estadísticas recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública, los delitos que se mantienen a la alza son el robo a transporte de carga y de hidrocarburos. Ahí reforzarán la vigilancia y realizarán un combate frontal contra quienes se dedican a estas actividades delictivas. Se mantendrá y crecerá la coordinación con los tres órdenes de gobierno. Para esta estrategia de seguridad estarán involucradas la Sedena, la Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, Protección Civil Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y policías municipales. Esto es parte de los trabajos que ya se han realizado en materia de seguridad en el último año. Se retomaron los patrullajes con helicópteros del gobierno. Donaron patrullas equipadas a los gobiernos municipales con más y mejores tecnologías. Y volvieron a darles vida a los arcos de seguridad para un monitoreo permanente de las autopistas y carreteras. Hicimos un reforzamiento importante a las policías municipales. Se les dieron equipamiento, se entregaron mil patrullas, se les dio armamento, últimamente uniformes. Ha crecido en más de 1.200 elementos las policías municipales durante casi 12 meses. Y se sigue incentivando el trabajo con ellos. Sabemos que desde hace años diferentes tipos de delitos y diferentes tipos de grupos han querido sentar base en Puebla, cosa que no se ha permitido y que se ha dado un combate frontal y de manera permanente. Los esfuerzos en materia de seguridad nunca serán suficientes. El Plan Fuerza por Puebla es una herramienta más para este combate permanente a la delincuencia, en busca de mantener la paz y tranquilidad de nuestro estado y de sus habitantes. Gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, estamos prestos a seguir cuidando y velando por la paz y la tranquilidad de las familias poblanas. Manuel Herrera, imagen, no tienes bola.